Así se reina la pudo, el diablo del rey. Eh, tercos. Crucimos los Tard, locos. Ni siquiera te esperaron, culo. No mamás, güey, yo no sabía, güey. ¿Ves? Por andarle pegándole a la mamada, jugándole al malandrito. Ya le c***aste la vida a toda tu familia. Y no quiero que te comuniques con nadie. Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandarme un saludo por mi raza. Cómo no, con todo gusto, carnalito. ¿De dónde nos llamas? Acá, Nueva York. Caray, qué internationals. Esta apaga la canción, ve. Vamos a bailar. Sixteen. How old are you? Seventeen. ¿Tienes otro lugar donde ir? A little bell. Is there any way that I can take your photograph just like that? Hey, he doesn't speak English. Clarice. Are you free from me?